Ahí va. Bueno, ya me hiciste uno de los traes de la victoria, pero fue ajustado, fue peleado, mucho roce. ¿Qué pasó en el partido? Te digo la verdad, no terminamos contentos. Estos dos pibes nos ensuciaron bastante el partido, no pudimos hacer nuestro juego y bueno, salió lo que pudo salir a la media. Tuvimos dos o tres amarillas que no nos favoreció para nada. Hubo mucho roce, muchos juegos sucios, muchas manos nos raban en el piso y eso no es nuestro juego, pero bueno. ¿Por qué Capri no pudo hacer su juego hoy? Sí, porque los pibes nos ensuciaron mucho y nos sacaron de partido, nos sacaron de contexto y nos pudimos concretar la jugada que tenemos establecida y de ahí salieron los errores. En el primer tiempo igual, hablando de errores, pudieron casi ponerse en ventaja dos veces y bueno, por errores propios no lo pudieron hacer que terminaron a ser en cada delingol de ellos. Y es como nos dicen nosotros, los primeros 20 minutos es donde se ve cómo se juegan los dos equipos que están enteros con todas las piernas y después de los 20 empezamos a ir para adelante pero con muchos errores. Después empezamos a sentir como ellos fueron aflojando pero de igual manera nos hicieron muy lentas las pelotas y no pudimos hacer nuestro juego. Ellos estaban, bueno, uno de los jugadores de ellos estaba por lo menos satisfecho de haber hecho un partido por lo menos parejo contra ustedes que están en otro nivel. Y justamente hablando de otro nivel, ¿qué tipo de nivel o qué le faltó a ustedes más allá de que ellos les anunciaron el juego para poder desarrollar el suyo y poder ponerse una ventaja más abultada? Y sí, vos sabés que Lomas, Tacurú y Centro siempre quieren medirse con nosotros por el motivo que nosotros estamos jugando en el regional A y para ellos es un desafío bastante importante poder jugar con nosotros. Y no pudimos regresar a nuestro juego porque en vez de nosotros hacer nuestro juego nos tuvimos que adaptar al juego de ellos, que es un juego muy cerrado y no nos favoreció para nada. Bueno, y cambiando un poco de tema, selección de la Urumi, ¿cómo viene eso? A full. Full somos muchos y está difícil, así que hay que meter mucha pila, mucha garra y este año hay que ascender, va a ser vercioso. ¿Van por la venganza, pongámosle así? Vamos por el ascenso. Exactamente. No queda atrás. Al ascenso y vamos para arriba. ¿Cómo se están preparando entonces para noviembre? Y tuvimos la primer concentración y fue bastante linda, bastante jugador y buena convocatoria, muy buen nivel y hay que romperse para poder quedar. Bueno, muchas gracias, además. No, gracias.